Estamos con Diego Antonick, el campeón, el campeón flamante, campeón de la Berta de Australia, se lo llevan la primera frente a Diego, perdón, Diego, Juan Marán, durísimo partido, con un 3-6, 7-5 y un 6-3 de vuelta para cerrar. Contanos un poco cómo lo viviste y cómo jugaste el partido de hoy. Sí, fue duro. En el primer test pude medio errático, en el segundo fue todo muy parejo, lo pude cerrar ajustado y en el tercero ya tomé confianza y pude cerrar lo que costó. ¿Ayudó la cancha descubierta? ¿Ayudó el hecho de poder jugar ahí en una instancia distinta, a jugar al aire libre? Sí, la verdad que el primer partido que jugué acá, tocó jugar acá adentro y fue muy difícil porque el techo ahora está abajo, pero sí me ayudó mucho. La cancha era un poco rápida, así que me ayudó bastante. Igual en su nivel, estamos jugando la primera, no va a decir que nos adaptan al techo. ¿Qué hacen si no los pobres muchachos de novena que les toca jugar abajo a la autopista? Hay que ver, pero a ver, fue diferente, cambió el juego, Juan te propuso un juego distinto, en ese segundo set te la complicó mucho, 7-5, o sea, la jugaste ahí, lo pudiste ganar. Tuve paciencia y el objetivo era meterle pelotas al revés porque le costaba y el saque muy profundo con toma al revés, y ahí fue ganar. Ahí hiciste la clave para ganar. Bueno, ¿a quién le vamos a dedicar este título? Y acá a la familia que vino. ¿Vino la familia? Vamos a hacer un plan con la familia, ahí presente, saluda, muy bien, ahí presentes en la final, muy bien. Y la gente de mi club, y todos los amigos de Copérnico. Bien, a todos ellos, a vos de vuelta, felicitaciones por ganar el título este de Australia, y bueno, que sigan las victorias, ¿vamos? Dale, vamos. Dale, gracias, Diego, suerte.